Con una división de honores arrancó la serie final de la Liga de Béisbol de Tercera Fuerza Ramón Francisco, y Lilo, Ledesma. Ejido Rosales y Camajoa ganaron un partido cada uno en la primera jornada de la confrontación que se lleva a cabo en el Estadio Francisco Galaz Burrola de Mochicawi. En el partido matutino, el Ejido Rosales se impuso con blanqueda de 5 por 0. La victoria fue para Manuel Cortés en toda la ruta, mientras que la derrota se le cargó a Alfonso Gámez con relevo de Víctor Rojo. Los guindas abrieron el marcador en la segunda entrada, cuando Miguel Lugo abrió con doble, avanzó a tercera con sencillo de Omar Mallorquín y anotó en fly de sacrificio de Jorge Mendívil. La tercera trajo otro par, cuando Indalesio Valenzuela recibió base por golpe, Leónel López siguió con imparable, Jesús Valenzuela negoció pasaporte, mientras que Miguel Lugo prodijo al ser golpeado y Juan Carlos Cruz con elevado de sacrificio. Los rosalinos aseguraron el triunfo con otras dos en la sexta, cuando tras dos outs, Leónel López recibió base por bolas, Charber Ruiz conectó imparable, Jesús Valenzuela fue golpeado y Miguel Lugo se trajo dos con doble. Camajoa emparejó el enfrentamiento al llevarse el duelo vespertino con marcador de 8 por 2. El éxito fue para Iván el Torito, Félix con relevo de Ángel Lugo, mientras que el descalabro se le cargó a Iván Mendívil con apoyo de Bruno Cruz. Los ganadores abrieron el marcador en el segundo innings, con imparable productor de César que se llevó por delante a Adrián Aki y Javier Torres. Una más en la tercera entrada en los fierros de Ángel Lugo quien conectó imparable y llegó al plato en un error de fildeo. El quinto episodio trajo rally de 4, cuando Ángel Lugo abrió con imparable, Jair Félix recibió pasaporte, Jesús Vidaño fue golpeado y una mesa quedó puesta para que Pedro Hernández limpiara las bases con doble y el mismo anotó con sencillo de Javier Ayala. Rosales se quitó la blanqueada en la sexta, cuando León en López conectó sencillo, Jesús Valenzuela produjo con doble y Miguel Lugo hizo lo propio con imparable. Javier Torres anotó la del remache en la séptima tras conectar sencillo y aprovechar los errores de la defensiva. En esta nota.